¡Qué chévere niños! ¡Vamos a empezar a divertirnos! ¡Levanta tu mano si estás listo! ¡Sí! Ok, ahora sí vamos a empezar. Recuerda que para que gire nuestra ruleta tienes que aplaudir fuertemente a la cuenta de tres para saber qué aventura nos va a acompañar en este día. Comencemos. Uno, dos, tres. El Gran Libro Esta es la historia de cómo Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Dios había escogido a Moisés para esto, y frente a un arbusto en llamas, el Señor le contó su plan a Moisés y le pidió que confiara en él para liberar al pueblo de Israel. Moisés obedeció a Dios y fue donde el faraón, y le dijo, Deja ir a mi pueblo. Pero el faraón, muy enojado, no hizo caso. Por eso, Dios envió diez plagas de Egipto. Moisés fue al río Nilo, y lo tocó con su vara. El río se convirtió en sangre, y ya nadie podía beber esa agua ni usarla para nada. Pero el corazón del faraón seguía como piedra, y no quería dejar ir a los israelitas. Moisés fue de nuevo donde el faraón, y le dijo, Dios dice que dejes ir a mi pueblo, o tu país se llenará de ranas. Pero el faraón dijo, no, y la tierra se llenó de ranas. Después, Dios convirtió todo el polvo de Egipto en piojos. Así que los egipcios y sus animales estaban cubiertos de piojos. Estas fueron las primeras tres plagas que atacaron Egipto, pero ninguna tocó al pueblo de Dios. Moisés fue donde el faraón, deja ir a mi pueblo para que me adore. Y el faraón dijo, no, y Dios envió la cuarta plaga. Muchas moscas aparecieron por todas partes, en las calles, en los cuartos, hasta en los platos de sopa. El faraón se negó de nuevo a obedecer la orden de Dios. Entonces todas las vacas, ovejas y cabras de los egipcios, cayeron enfermas y murieron. Esta fue la quinta plaga. La sexta plaga fue la aparición de llagas, es decir, heridas muy dolorosas en todo su cuerpo. Los egipcios se sentían muy mal, pero el faraón no quería liberar al pueblo de Dios. Entonces Moisés levantó las manos y el cielo se oscureció. Sonaron grandes truenos y cayeron gigantes bolas de hielo que destruyeron plantas y árboles. Egipto nunca había visto algo así. Esta fue la séptima plaga. Una vez más, Moisés fue donde el faraón y le dijo, deja ir a mi pueblo o las langostas se comerán toda tu comida. Pero el faraón se negó y llegó la octava plaga. Un gran enjambre de langostas se comió todas las cosechas de los egipcios. La novena plaga fue una gran oscuridad que cubrió todo el país, pero los israelitas tenían luz donde vivían. El corazón del faraón siguió duro como roca y le dijo a Moisés, apártate de mi vista. Finalmente Dios envió su última plaga. Él les dijo a los israelitas que marcaran los postes de sus puertas con la sangre de un cordero, como una señal de que son parte del pueblo de Dios. Esa noche los primeros hijos de los egipcios murieron, incluso el hijo del faraón, pero las casas que tenían la marca de sangre en sus puertas fueron protegidas. Al día siguiente el faraón se rindió y le dijo a Moisés, tú y tu pueblo pueden irse, son libres. Así fue como Dios liberó a los israelitas y demostró su gran poder y cuánto él amó y cuidó a su pueblo. ¡Apilar! Hoy vamos a realizar una tarjeta pop-up. Lo que vamos a necesitar es imprimir la hoja de trabajo, dos cartulinas de cualquier color, una tijera, un marcador y una goma. Lo primero que vamos a hacer es poner goma en nuestra hoja de trabajo y pegarla sobre la primera cartulina. Una vez que está pegada, recorta por la línea punteada. Te va a quedar así. Dóblala por la mitad y aprovecha para doblar las dos pestañas hacia atrás. Toma tu otra cartulina y dóblala también por la mitad. Ahora, haz coincidir el doblez de la cartulina con el doblez de tu figura en la mitad. Haz que se pare tu figura y pega la ceja de tal forma que formen un ángulo cuando se junte. Cuando ya está pegada, unimos la segunda ceja formando el ángulo que te había dicho. Entonces, está lista nuestra tarjeta pop-up. Recuerda poner el versículo de la semana y darle gracias a Dios por cuidar de tu familia. ¿Sí ven, niños? Así como Dios protegió a su pueblo y lo liberó, quiero darte una gran noticia. Tú también eres su pueblo. Por eso es muy importante que oremos y pidamos protección sobre nuestras vidas y nuestras familias. ¿Qué te parece si le damos paso al búho sabio para que hoy nos enseñe el versículo de la semana? Versículo de la semana. Hola, niños y niñas. ¿Cuántos recuerdan mi nombre? El búho sabio. Sí, yo soy el búho sabio y bienvenidos al rincón de la sabiduría. Hoy les voy a enseñar el versículo de esta semana. Salmos 91.10 Ningún mal te conquistará. Ninguna plaga se acercará a tu hogar. Si te das cuenta, esta plaga no va a tocar tu casa porque Dios te protege. Recordemos, Salmos 91.10 Ningún mal te conquistará. Ninguna plaga se acercará a tu hogar. Chao, niños. Tengo una gran idea. Oremos. Cierra tus ojos e inclina tu rostro. Amado Padre Celestial, la palabra dice que nosotros tenemos en el cielo a alguien que nos proteja. Así como protegiste a tu pueblo, Señor, del faraón de Egipto, hoy creemos que tú estás con nosotros y por nosotros. Señor, que estemos seguros de saber que tú estás cubriéndonos con tus alas de amor en este tiempo y que nada malo nos va a pasar. Hoy decidimos confiar en tu palabra y reconocer que tú eres Dios sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Qué gran noticia aprendimos hoy. Saber que Dios nos protege es siempre una bendición. Te invito a que nos acompañes la próxima semana en una nueva aventura. Chao, niños. Que Dios les bendiga.